Ahorita Culiacán trae un escenario interesante, la recuperación de cartera vencida, que finalmente incomoda, pero es gente que todavía tiene adeudos fuertes con el municipio. Estamos haciendo esta gran labor para tratar de sacar el año adelante. No está fácil, pero bueno, siempre hemos tenido la mejor coordinación en relación con el área de finanzas del Estado y de la Federación también. O sea, tenemos varios temas junto con ellos, lo que es la disciplina financiera, la nueva ley de deuda pública y todo eso haciéndolo en coordinación con el Congreso del Estado.